¿Cuáles son los temas de los que hablará el presidente de Colombia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en el encuentro pactado para el día lunes de la próxima semana? A través de un comunicado, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden reveló de qué se sentarán a hablar con el mandatario de Colombia. Los temas de esta reunión que van a tener en cuenta, Gustavo Petro y el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, fueron revelados por el gobierno del presidente Joe Biden. En un comunicado de prensa se confirmó que Blinken estará en un recorrido por tres países de Sudamérica, empezando por Colombia, Chile y Perú. Su primera parada en Colombia será entre el 3 y el 4 de octubre. Aquí tiene planeado reunirse con el presidente Petro y también con el canciller Álvaro Reymar. Los encuentros que mantendrá el secretario de Estado, Blinken, estarán enfocados en las prioridades compartidas de apoyar gobiernos democráticos sólidos y al respeto de los derechos humanos en todo el hemisferio occidental. Eso lo dice el comunicado del gobierno de Estados Unidos. Asimismo, se conoció que también hablarán de temas como el cambio climático y la implementación del Estatuto de Protección Temporal a Migrantes Venezolanos. De hecho, calificó la política como un modelo para la región. Vale recordar que esta normativa les permite a los venezolanos que ingresaron en Colombia antes del día 31 de enero de 2021 regularizar su estatus migratorio. De hacerlo, tienen la posibilidad de quedarse en territorio nacional hasta por 10 años. Otro de los temas es el nuevo enfoque contra el narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos nos dio voluntad para colaborar con Colombia en dos asuntos claves del gobierno nacional. El primero es el avance de Acuerdo de Paz y la lucha contra el narcotráfico. En este último, la administración Biden parece estar dando pasos hacia un nuevo enfoque, pues además de acabar con el tráfico de drogas, también plantea abordar sus consecuencias para la salud, la seguridad y el medio ambiente. Esta se trata de una narrativa similar a la que ha impulsado en los últimos días el presidente Gustavo Petro. Aunque el mandatario ha mostrado que quiere ir incluso más allá y regularizar la producción de la coca a nivel nacional. Solo falta ver si Blinken y el gobierno de los Estados Unidos son lo suficientemente liberales para aceptar los caminos que está proponiendo Petro para mitigar el narcotráfico y sobre todo para cerrarle el paso a la violencia que ésta produce.